La hora no está, no sé, no sé, ahora se escapa de mi vida Tú que si estás, te preguntas por qué, amo a pesar de las heridas Ocupa todo su recuerdo, no quiero pensar más No olvidaré, eso sería que si te tomo a veces, tal vez No te hacemos contra, no sé, no sé, no me basta Quédate, lléname ese espacio, quédate, quédate La hora no está, no dijo adiós, otra te levanta mi pasión La hora quizá ya me olvidó, y otro romó su corazón Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera frío Mi amiga hace frío, no No sé cómo a veces, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez corta No sé, no sé, no me basta, quédame, lléname ese espacio Quédate, quédate 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 Quédate, quédate, quédate Las horas jugué a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Te dirás para siempre No, y si te copas eso Sabrás lo mucho que me dueles Que hay dolor Me encontré borrando el sabor De los ojos que Laura Me robó o si me hagan tu cuerpo Sabrás que solo Laura Sueña de mi amor Me encontré borrando el calor De los ojos que Laura Me robó, me robó Sueña de mi amor Sueña de mi amor Una tristeza Púntalo Pues ahora no jugaré a querer Y cuando vuelva a amanecer Te dirás para siempre No, y si te copas eso Sabrás lo mucho que me dueles Tu dolor Me encontré borrando el calor Me robó o si me hagan tu cuerpo Sabrás que solo Laura Sueña de mi amor Me encontré borrando el calor De los ojos que Laura Me robó, me robó Me robó, me robó, me robó Mi amor ¡Vale yo! ¡Rellcha lo que Dios me hagan tu cuerpo! ¡No hay problema que Dios! ¡No hay problema! ¡No hay problema! El Forta...